Vamos a estar resolviendo operaciones matemáticas en el Geometry Dash ¿Qué se te botó la canica otra vez? Sí, efectivamente Le pedí a mi chat de Twitter que mientras yo esté jugando Geometry Dash Andase toda cantidad de operaciones matemáticas Obviamente yo pueda resolver 10 menos 4 es 6, ya Luego 6 más 9 son 15 6 por 15 es igual a... 90, 90, 90, 90, 90 al cuadrado Fuck, 90 al cuadrado Ay, ¿cuánto es? 810 Tu cerebro no puede contar Sí puede, sí puede, güey No es 810 Sí es 810 ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está bien, Menzo Ah, no, espérate Sí, ¿no? Ah, no, primero van las racionales, ¿verdad? Sí, claro Ok, a ver 4 entre 2, 2, ajá 5 Luego 5 más 5, 10 ¿Qué? 10 por 5 son 50 Ajá Entonces 8 por 50 8 por 50 Son este 800, sí, ¿no? ¿Está resuelto? Dime que sí, dime que sí, Luis, por favor Que sí son 800, güey Sí le hice bien, sí le hice bien, sí le hice bien Sí o no que sí es 800, chat Sí o no que sí es 800 Díganme que sí Sí, a huevo, a huevo, a huevo ¿Cuántos son 50 topitos? Más 50 topitos Eh... ¿100 topitos? Mil menos 678 A ver 122 No 322, 322 Sí es 322 por mis cojones, güey La de mil menos 678 322, güey Vamos, vamos, vamos Vamos 49 más 30 Ok Madre Ah, ah ¿Qué? ¿Cuánto? 49 ¿Cómo es? ¡Puta madre, no! Si es 322, a huevo Eh No es calculadora humana Me dicen ese Soy literalmente ese, güey A ver, manden otra operación, güey 25 menos 12 13, 13, 13 Ah, no Chinga tu madre Si me dices No, chistoso Vamos a hacer la de Henry 20 menos 10 Son 10 Más 50 son 60 Más 696 696 más 60 son 759 759, ¿no? No, 756 ¿Cómo de que no? No No, no, güey No Es lo más normal que puedes ver en mis directos, la neta Primero, primero los signos, güey 40 menos 18 Es un total de Ah, ¿cuánto es? Este 32, 32 40 por 3 Ah, no, no, no No es 32, perdón, perdón Es 22 22, 22 22 40 por 3 es Este Piches 120 120 por Por 22 A la bestia, güey No, esto está cabrón, güey ¿Qué fue la forma de fundirte el cerebro? ¿Verdad que es esta perra, eh? 120 por 2, ¿cuánto, eh? 1,200 2,400 2,520 2,600 2,640 2,640, güey Puto si no, güey Puto si no 2,640, güey Ese es el resultado, güey ¡Gracias!